... Es la hoja de ruta que tras analizar el estado de conservación de la muralla... ...determina los pasos a dar ahora... ...y prioriza actuaciones en el principal monumento de la ciudad de Ávila. Esta mañana se ha presentado el plan director que tras un año y medio de trabajo... ...y una inversión cercana a los 50.000 euros... ...ya ha fijado una primera intervención. Se prevé comience en verano de 2019 con una inversión de 500.000 euros... ...y ocho meses de ejecución. Afectará a los lienzos este y norte de la muralla. Buenas tardes Ávila y provincia. ¿Cómo están? Es miércoles 9 de mayo y ya lo saben. A esta hora Ávila es noticia. Vamos con titulares. En Ávila ya se ha constituido la mesa de garantía juvenil de mano de la Junta de Castilla y León... ...el resto de administraciones y entidades del tercer sector. De esta forma se pretende impulsar más aún el acceso al trabajo a los jóvenes en riesgo de exclusión. Una puesta en marcha presidida por la consejera de familia Alicia García. Sin acuerdo, se ha cerrado esta mañana el encuentro en el SERLA entre Nissan y el Comité de Empresa. Recordamos que el desencuentro pasa por el impago de la prima de resultados... ...que la representación de los trabajadores entiende debe abonarse... ...con la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo. Y donde sí hay acuerdo es en el servicio de limpieza del Hospital Nuestra Señora de Sonsores. Los trabajadores de este servicio desconvocan la huelga indefinida que tenían previsto empezar mañana. Esta decisión se debe al pacto al que llegaban ayer con la empresa Grupo Norte. En unos minutos les contamos los detalles del convenio colectivo... ...aunque desde los sindicatos no quedan satisfechos en algunos aspectos. En este miércoles 9 de mayo se celebra el Día de Europa. Una efeméride a la que se suma la capital y también la provincia. La Diputación ha escenificado su importancia en el CREA de Muñana. Mientras, a la ciudad en pocos minutos nos vamos hasta el centro Vicente Ferrer. Y como es habitual en nuestro informativo, tampoco va a faltar el deporte. Lucentun Alicante es el rival que se cruza con Ávila Auténtica Carrefour El Boulevard en semifinales. Ya se conoce después de que los alicantinos venzan a Vázquez Navarra en el quinto partido por 86-61. Se convierte así en el cuarto equipo que pasa a la siguiente ronda de ascenso a Leboro. Regresa al Club Deportivo Colegios Diocesanos Alberto Fernández Somoza y lo hace al frente del equipo de regional de aficionados que se marca como objetivo de cara a la próxima temporada el ascenso a tercera división. Campaña ilusionante para esta entidad que de cara a la campaña 2018-2019 contará con las pistas de Santiago como espacio propio tras sucesión por parte del Colegio Pablo VI. Es la imagen de esta jornada de miércoles 9 de mayo, un día marcado por las nubes altas, los cielos cubiertos a primera hora de la mañana y las mínimas que se han quedado en 9 grados en la capital y 4 en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias desde el Palacio de Caproti en nuestra capital donde esta mañana se ha presentado el Plan Director de la Muralla. Es la hoja de ruta que tras analizar el estado de la conservación de la muralla termina los pasos a dar ahora y prioriza actuaciones en el principal monumento de nuestra ciudad. Esta mañana se ha presentado el Plan Director con presencia de las Administraciones Central, Regional y, cómo no, del Ayuntamiento de Ávila. Tras un año y medio de trabajo y una inversión cercana a los 50.000 euros, ya ha fijado una primera intervención. Engloba todos los trabajos que se han realizado en la muralla, incluyendo la documentación histórica, arqueológica, una nueva planimetría, las obras llevadas a cabo a lo largo de los siglos, los estudios de reyes, de redes e infraestructuras de urbanismo, el tráfico rodado y otros muchos aspectos de vital importancia para el monumento, sin olvidarnos de las intervenciones que tengan que llevarse a cabo en el futuro. La muralla sirvió para cerrar en el pasado, pero ahora mismo es un elemento de encuentro y, por lo tanto, y sin embargo, siendo competencia o titularidad del Estado, pues está muy bien que colaboremos y también ofrezco yo a partir de ahora también no solamente nuestras capacidades de ayuda económica, sino también nuestras posibilidades de ayuda técnica. Permitirá conocer en profundidad todas las intervenciones realizadas, se dejará de trabajar a demanda, que estoy totalmente de acuerdo, en casi todos los aspectos, pero creo que en cultura aún más. Pero además marcará sobre todo las directrices y las actuaciones que se han de llevar en el futuro. Como punto de partida, la historia que esconde la muralla. Es un monumento muy complejo, con restos de distintas épocas y que además con numerosas claves de su historia incluidas en los muros. Pero, ¿cuál es su estado de conservación actual? Los defectos de la muralla vienen en cosas repuestas o en restauraciones posteriores, desde principios de los años 20 o durante el siglo XX, más que en los elementos originales de la propia muralla. Entonces, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que el estado de conservación en general es bueno. Pero es necesario seguir actuando. Como prioridad ya se ha fijado una primera intervención de la Secretaría de Estado de Cultura, que tras superar los trámites administrativos se prevé comience tras el verano de 2019, con una inversión cercana a los 500.000 euros y ocho meses de ejecución. Afectará a tres sectores señalados en el propio plan como sectores priorizados. Se trata concretamente de los tramos comprendidos entre los cubos 87 y 2 del lienzo este y cimorro de la catedral, del ubicado entre los cubos 9 y 11 del mismo lienzo y el tramo existente entre los cubos 28 y 29 y la puerta del Carmen, en esta ocasión del lienzo norte. Una intervención que parte de este documento dinámico que se revisará cada 15 o 20 años y que no descarta seguir abriendo nuevos puntos de acceso a la darbe, aunque con la conservación como prioridad. No nos vamos a volver locos por hacer la darbe todo visitable cuando tenga problemas de conservación, la muralla o una puerta o el propio darbe. Entonces lo primero es lo primero, pero sí es verdad que hay que hacer que la gente pueda acceder de manera más inmediata, ya no solo con la contemplación a distancia, sino también con su pasear y disfrutar dentro de la propia muralla, pero dentro de un equilibrio y priorizando siempre la conservación, por supuesto. Un monumento que en los últimos 10 años ha recibido 2 millones de euros de inversión del Ministerio de Cultura, a los que se suman las subvenciones del 1,5% cultural, entre otras. Y en Ávila ya se ha constituido la Mesa de Garantía Juvenil. Ha sido esta mañana con presencia de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la avulense Alicia García. Un órgano que pretende reforzar la apuesta por la búsqueda de empleo para este sector de la población. La Mesa de Garantía Juvenil de Ávila es la séptima que se constituye en nuestra comunidad. De esta forma se siguen dando pasos para afianzar el sistema ya existente con el que aumentar el intercambio de experiencias e información entre los agentes implicados, administraciones, entidades del tercer sector, empresarios y sindicatos, para que los jóvenes en riesgo de exclusión o en dificultades de acceso al entorno laboral puedan tener una oportunidad. La difusión y la divulgación del sistema de garantía juvenil para también captar a potenciales jóvenes que no están inscritos y, como no, nosotros también lo que queremos es potenciar la formación de los técnicos. Que son los que atienden de forma personalizada a los 2.812 jóvenes inscritos en Garantía Juvenil en Ávila y los más de 55.000 que existen en Castilla y León. Han destacado varios datos. En el último año el paro juvenil se redujo un 10% y la tasa de los que ni estudian ni trabajan, que es de un 7,9% en nuestra comunidad, casi seis puntos por debajo de la media nacional, pero insisten en mejorar. También se trata de ese intercambio de información entre aquellas entidades que forman y aquellas entidades y administraciones que ofrecen ventajas a las empresas que contratan a los inscritos en Garantía, a las empresas y a las administraciones. Una mesa de Garantía Juvenil que se suma a la red de informadores que ha llegado a 21.000 personas. Y hoy también es noticia Nissan. Porque sin acuerdo se ha cerrado esta mañana el encuentro en el servicio de intermediación laboral en Ávila entre Nissan y el comité de empresa. Recordamos que el desencuentro pasa por el impago de la prima de resultados que la representación de los trabajadores entiende debe abonarse con la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo. Mientras, la multinacional no comparte que se reclame una partida ligada a 2017 cuando hasta este año la plantilla no ha entrado en el polo industrial de Renault. Todo hace indicar que el asunto llegará finalmente al juzgado de lo social para que sea el juez quien determine quién tiene la razón. Y en las Cortes de Castilla y León también Ciudadanos ha hablado de la planta de Ávila. En concreto, su procuradora por Ávila, Belén Rosado, pide la comparecencia de Pilar del Olmo para explicar el plan de transformación de la factoría. En concreto, reclama que explique ante la comisión la participación y los compromisos de la Junta en dicho plan. Del mismo modo, cree necesario que se produzca en dicha comparecencia un desglose de las partidas económicas destinadas al mismo y las posibles medidas complementarias para el impulso social y económico de dicha inversión en la provincia de Ávila. Del mismo modo, Belén Rosado exige a la Junta mayor implicación económica para sacar adelante el plan Ávila 2020. De otra empresa, en este caso, Anescov, ha hablado Izquierda Unida. En este caso, lleva hasta el Congreso de los Diputados las ayudas públicas concedidas a esta fábrica para modificar su modelo de negocio. En concreto, Izquierda Unida de Castilla y León ha registrado un conjunto de preguntas parlamentarias para conocer cuáles son realmente esas subvenciones. Recuerda que desde 2017 la empresa ha realizado inversiones en la planta con el objetivo de modificar el modelo de negocio pasando del sacrificio y comercialización de pollos al de pavos. Pues bien, apuntan que, en este sentido, dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural cofinanciado por la Unión Europea, ANS-COV ha recibido ayudas públicas por valor de casi 4.800.000 euros. Algo que quieren se confirme en la Cámara Baja. Y donde parece que las aguas comienzan a calmarse es en el servicio de limpieza del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Finalmente, no habrá huelga indefinida, que como saben estaba convocada a partir de mañana porque en la tarde de ayer se alcanzaba un acuerdo entre las partes. Habían realizado ya cuatro paros de tres horas y para mañana estaba convocado el inicio de una huelga indefinida. Hablamos de los trabajadores del servicio de limpieza del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles que así anunciaban que han llegado a un acuerdo en el convenio colectivo con la empresa por lo que se cancela la huelga al aprobar estas condiciones. Un 5% de subida en tres años. Repartido el 1,1% para este año, el 1,5% para el año 19, y un 2,4% para el año 2020. Y no tocar nada del convenio que era lo que se pretendía antiguamente, o sea, en las otras negociaciones, de quitar pluses a la gente de no descripción. Tampoco se recortan los minutos a los trabajadores que emplean para su higiene. Eso sí, los representantes de las 45 personas afectadas reclaman más efectivos. No somos la suficiente gente que lo hemos estado diciendo, que hay zonas donde no se llega, pero como nos dicen que eso es cosa organizativa de ellos, pues esperamos que el hospital se implique un poco y les haga cumplir. Quien tiene toda la responsabilidad es SACIL, que es la que tiene que hacer el cumplimiento de los pliegos y el contrato con la empresa, con el Grupo Norte. Porque los sindicatos han pedido que las jornadas parciales actuales pasen a completas y la empresa ha respondido de forma negativa. Pero volvemos ahora a la página municipal, porque en pleno conflicto de los bomberos, hoy el boletín oficial de nuestra provincia publica la suspensión por causas sobrevenidas, dice, del procedimiento selectivo convocado por el consistorio para cubrir mediante concurso posición restringido una plaza de sargento en el Parque de Bomberos. Lo hace apenas un mes antes de la fecha fijada para el inicio de las pruebas de oposición, que estaba prevista para el 1 de junio, y después de que el pasado miércoles se publicasen todos los detalles del proceso, el tribunal calificador y la confirmación de que solo dos personas aspiraban a esta prueba. Un proceso que se había iniciado con la convocatoria en otoño del pasado año. A este tema se ha referido esta mañana a petición de los medios de comunicación el alcalde de Ávila. José Luis Rivas desliga la suspensión de este concurso posición al conflicto abierto en el servicio de extinción de bomberos. Es más, dice que en breve se volverá a abrir el proceso. Hay cosas a veces de otro tipo que surgen y en este caso es lo que ha pasado, pero que no es ningún tema de... el conflicto no va a mayores, ni mucho menos. No es que esté resuelto, pero tampoco está... no ha ido a más. Las reivindicaciones nos llevan ahora a hablar de la educación pública. Porque la plataforma del mismo nombre celebraba en la tarde de ayer una jornada reivindicativa en la que el aspecto lúdico también estaba muy presente. Y es que tras la celebración de diferentes talleres y cuentacuentos en el Jardín del Recreo, los congregados, en torno a un centenar de personas y muchos pequeños, como están viendo, se trasladaban hasta la subdelegación de gobierno, donde leían un manifiesto con sus principales reclamaciones en defensa del sistema público de educación. Aquí en Ávila, en concreto, lo que hemos decidido durante la tarde, hacer una jornada festiva por la escuela pública, con una serie de actividades, cuentacuentos, pintura, han estado pintando los niños, una vuelta por el jardín en bicicleta. Una de nuestras mayores demandas ha sido siempre que una ley educativa, sin contar con la comunidad educativa, con los padres, con los alumnos y, por supuesto, con los profesionales, pues no va a llegar a ningún sitio. Ahora que parece que la cosa empieza a recuperarse, o al menos eso nos dicen, pues queremos que eso se traslade a una financiación adecuada, porque hemos perdido un montón de financiación y ahora que se oye hablar de la recuperación, etc., etc., pues queremos que eso llegue a nuestras aulas, al equipamiento, a la calidad de los colegios, a las horas de los profesores, a la ratio de los alumnos. Cambiamos ahora de asunto. Será un paso más para enterrar definitivamente el proyecto leito de la construcción de una mina en la Sierra de Ávila. El Boletín Oficial de la Comunidad publica la declaración de impacto ambiental desfavorable que el pasado 25 de abril resolvía la Comisión Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Con ello, recuerdan desde la plataforma del mismo nombre que más de un año y siete meses después, su lucha comienza a dar frutos. Eso sí, puntualizan que no se ha producido el archivo definitivo de este proyecto minero a la espera de la posible respuesta de la empresa, que puede precisamente eso, responder en los próximos meses. Con ello, explican que seguirán vigilantes ante esta posible reacción. Ya en lo social hablamos ahora de un aniversario que se conmemora en este 2018. El programa de Cáritas de Infancia, Juventud y Familia cumple 30 años y lo hace con una serie de actos que se desarrollan en este mes de mayo. Bajo el lema Queremos, Podemos, Tenemos Derechos, se ha presentado toda la programación que se llevará a cabo y el logo que identifica este efeméride, obra de una joven abulense, Paula Alonso, que ha sido elegido entre más de 400 presentados. Jornadas de convivencia familiar, exposiciones fotográficas o una mesa redonda que se presenta como Infancia y Juventud Actual en el magazine de esta casa. Son algunas de las iniciativas que se van a celebrar. Han pasado 30 años, pero Cáritas sigue creciendo y atendiendo a unos 80 jóvenes de manera estable, gracias a la labor de una treintena de voluntarios. Hay más de 40 que todas las tardes están asistiendo a apoyo escolar, a las clases que tenemos de apoyo y refuerzo escolar. Y luego tenemos otros treinta y tantos, es algo muy... que es un lugar de espacio, es un lugar de encuentro, somos una referencia para ellos. Y van muchas tardes a charlar, a jugar, a que les orientemos en los estudios y demás. Y luego de manera puntual, pues también estamos trabajando con unos 600, 800 jóvenes. Han sido 30 años muy interesantes y donde también Cáritas ha ido luego estructurando y organizando otros programas. De ahí se pasó al trabajo pleno, profesionalizado, con los toxicomanías y con el trato a las toxicomanías, que eso ha ido evolucionando también bastante. El próximo día 15 de mayo se celebra la Jornada Internacional de las Familias. Pues bien, en ese marco, y para acercar a la Sociedad del Acogimiento Familiar, esta tarde Cruz Roja organiza un encuentro entre familias acogedoras y personas que puedan estar interesadas en esta experiencia. Será a las 7 de esta tarde en el Casino Abulens, en el centro de nuestra capital. El objetivo es que aquellos que conocen este mundo puedan despejar dudas a familias que se estén planteando dar un paso y ayudar en esta forma de cuidado alternativo que prevé el Sistema de Protección a la Infancia. Una forma de cuidado basada en la solidaridad de la ciudadanía, que está llamada a acudir a esa cita en el casino, como decimos a las 7 de esta tarde. Abrimos ya la segunda parte de este tiempo de noticias con la fecha de esta jornada, el 9 de mayo, el Día de Europa. Ávila se ha sumado a esta conmemoración. El Ayuntamiento de nuestra capital lo ha hecho bajo el lema Nuestro Patrimonio, donde el pasado se encuentra con el futuro. Esta celebración se centra en la paz y la unidad del continente y el objetivo es acercar las instituciones locales, regionales y europeas a los ciudadanos, fomentando la creación de más y mejores puestos de trabajo a unos niveles sociales dignos. Unas ponencias de las que han participado, entre otros, la teniente alcalde del Ayuntamiento, Belén Carrasco, o el gerente del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León, Javier Luis Jiménez. Pero también la Diputación conmemora este Día de Europa en la provincia. Lo ha hecho esta mañana con los escolares del CREA de Muñana. Muñana ha sido el lugar elegido para celebrar el Día de Europa por parte de la Diputación de Ávila, una jornada festiva con un objetivo claro. Vemos que es importante que desde pequeños, y gracias también a agradecer a la Dirección Provincial de Educación que viene colaborando con nosotros en la celebración de estos días, para hacer, como digo, para atraer, a dar a conocer la Unión Europea y su funcionamiento. Y ahora a los más pequeños, que son el futuro de nuestros municipios, pues que se integren en esta Europa nuestra. Son siete los proyectos europeos en los que participa la institución provincial y en este 9 de mayo se ha querido destacar la importancia de pertenecer a la Unión Europea. Valores que con iniciativas de este tipo deben prevalecer. Tenemos que dar gracias a la integración, una integración que va acompañada de una serie de valores, valores como el respeto, como la justicia, como la solidaridad, y esos valores que realmente para nosotros son los pilares de la sociedad europea. Una población con la que se trabaja muy bien en estos temas, porque entienden, todavía no tienen argumentos para poder criticar. De esta manera y porque ellos son el futuro, los 50 escolares pertenecientes al Colegio Rural Agrupado Fuenta Daja han participado en distintos talleres explicándoles qué significa ser europeo. Un sentimiento que han querido escenificar con esta suelta de globos que ha inundado el cielo. Pues seguimos en la provincia y no dejamos los centros educativos. Porque hasta este viernes continúa abierto el plazo para que los ayuntamientos puedan solicitar ayudas para llevar a cabo obras de reparación, conservación y mejora de los colegios del medio rural. Una convocatoria de 240.000 euros, cofinanciada por la Diputación y la Junta de Castilla y Leo. Llega la primavera y con ella la Sierra de Gredos volverá a teñirse de amarillo. De esta manera, 19 municipios de la comarca se suman, para celebrar un año más, el Festival del Piorno en Flor. Cumple ocho años y desde mediados de este mes hasta finales de junio llevará a la zona una amplia variedad de actividades. Talleres de decoración con piorno, concursos, conferencias, rutas o una tuit quedada piornera. Una treintena de actividades para descubrir las más de 65.000 hectáreas de naturaleza teñidas de amarillo. Cumple esas funciones en cuanto a la formación, el medio rural como parte fundamental, el proyecto de generación de nuevos puestos de trabajo y el turismo. La gente le gusta vivir en Gredos, le gusta estar en Gredos y disfrutar de las maravillas. En invierno, la nieve. En primavera, pues aquí tenemos el piorno en flor. Vamos a generar los puestos de trabajo y cómo lo hacemos, pues a través de proyectos que con cosas que ya teníamos, con el humilde piorno, podíamos generar puestos de trabajo y de esa manera crear una serie de connotaciones que fijaran la población. Y antes de abrir tiempo de deportes, volvemos a nuestra capital y nos vamos a la calle. En concreto, la calle Lope Núñez, que mañana a partir de las 8 de la mañana se corta al tráfico en el tramo comprendido entre Esteban Domingo y la calle Bracamonte. Para llegar a la Plaza Fuente del Sol se abrirá esta última de modo provisional. Los desvíos estarán señalizados y el corte será de un mes aproximadamente. Pero no es el único corte en esta zona. Ya a las 3 y media de la tarde, mañana también y durante dos horas aproximadamente, se corta el arco de San Vicente de la Muralla por el desarrollo de los trabajos que se llevan a cabo en el mismo. Es momento ya para el deporte. Abrimos tiempo de deportes hablando de baloncesto porque Ávila Auténtica Carrefour y Llevar ya tiene rival. Finalmente será Lucentum Alicante, el equipo que se cruce en su camino en semifinales. El cuadro alicantino vence en el quinto y definitivo encuentro a Vázquez Navarra por 86-61 tras una eliminatoria que tuvo que disputar todos los partidos de la serie para conocer el ganador. Ahora Lucentum llega a semifinales y de nuevo con el factor cancha a su favor. Por lo que los dos primeros partidos de la serie serán en Alicante, el tercero y si fuera necesario un cuarto en el CUM Carlos Astre y si además fuera necesario un quinto, otra vez en Alicante. Pero de momento solo se piensa en el choque de este viernes a partir de las 9 menos cuarto de la noche en el pabellón Pedro Ferrandiz. Y en fútbol, el club deportivo Colegios Diocesanos ha presentado la nueva temporada. Todo preparado para afrontar la nueva temporada 2018-2019 en el Club Deportivo Colegios Diocesanos que aglutina a unos 550 jóvenes deportistas entre su escuela de fútbol, pádel y baloncesto. Algunas novedades se plantean en esta nueva etapa. El club está trabajando para que pronto podamos disponer de instalaciones deportivas. En este sentido ya estamos trabajando y habilitando el Polideportivo Santiago cerca de aquí del Colegio Pablo VI. De hecho es una cesión del propio colegio y que a partir del próximo año vamos a utilizar de manera continuada. Pero no es esta la única novedad. Uno de sus buques insignia, el equipo regional aficionados, contará con nuevo cuerpo técnico. Y en el regional de aficionados, en el cual, como bien decía Alberto, se ha hecho una labor muy buena durante cuatro años, se ha ascendido a Liga Regional, se ha formado un grupo de trabajo muy bueno, y en el cual, después de que Zamorilla haga este paréntesis como entrenador y se una a nosotros como coordinador del Fútbol 11, pues José Alberto Fernández Somoza, con el cuerpo técnico que él considere oportuno, estará al cargo de este equipo. El nuevo entrenador aspira a elevar al equipo a la tercera división. Si salimos es para intentar competir, pues subir. No podemos plantearnos el salir para estar en mitad de tabla, mantenernos. El objetivo es intentar formar un equipo para intentar estar lo más alto posible, estar enganchados a las posibilidades de acceso todo el año. Mientras, la escuela se va completando. Semana que viene se abrirá ya el plazo para cubrir supuestas bajas y completar equipos. El Club Deportivo calienta motores y espera tenerse de propia en las nuevas instalaciones. Vamos ahora con las previsiones del tiempo. Día de cielos completamente despejados en algunos puntos de la provincia y en otros con intervalos nubosos. Contrastes que no van a dejar mayores consecuencias en una jornada de ascenso de temperaturas. Valores máximos que ascienden y mínimas que apenas van a registrar cambios. Nubes que podrían aparecer en la zona de Barco, Piedra y Tegredos, al igual que en la zona del Tietar, que un día más registra la máxima de la provincia, llegando a los 26 grados. Cielos aún más despejados en la tierra del Alberche y Pinares, con valores que, como estamos viendo en lo que a las máximas se refieren, se queda en torno a los 25 grados. En hoyo de Pinares luce el sol, al igual que en Navalperal y en las Navas del Marqués, con temperaturas que ascienden para el jueves y también podrían seguir subiendo de cara a la jornada del viernes, como veremos a continuación. La previsión en la capital para mañanas de 20 grados de máxima y 8 de mínima, con cielos prácticamente despejados. El viernes los cielos podrían estar más cubiertos con ascenso de temperaturas y coincidiendo con el fin de semana, se espera de nuevo un descenso notable de temperaturas. Pues con el tiempo, como es habitual nosotros, nos despedimos. Pásenlo bien.